Hola, ¿qué tal amigos del Referente? Bueno, nosotros somos La Unión, por si no nos conocéis. Yo soy Rafa. Luis. Mario. Nos vemos aquí en El Referente. No queríamos quedarnos haciendo un disco de dance tal cual, ¿no? Sino que nuestro interés era mezclarlo con guitarras mucho más rockeras o incluso más nueva ola. Sería como un rock dance. O ¿cómo lo llamábamos? Un dark dance. En realidad el fin es el comienzo, es la vida de todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros además hemos tenido la coincidencia de que hemos cambiado después de 25 años de compañía de discos. Hemos cerrado una pequeña etapa, digamos, como te decía antes, de más dance y eso, y ahora estamos un poquito más rockerosos. Que el mundo era ingrato, lo descubrí al cumplir 10 años, la noche llorando, hasta que al alba lo vio claro. Hoy voy a mandar un mensaje desesperado a las cuatro esquinas. Si nos ponemos a hablar de las cosas que nos indignan del mundo en que vivimos, la verdad es que no habría disco duro suficiente para soportar tamaño. Es complicado, la verdad. Nosotros abogamos por eso, por intentar excitar un poco a la gente que no se quede aplatanada en su casa y que realmente busque sus soluciones. Pero como te ha dicho Luis, desde tu entorno más cercano es donde empieza la revolución. Nosotros somos unos supervivientes y realmente nos vamos adecuando a las maneras, pero todo, ¿no? Por ejemplo, nuestros presupuestos de grabación de hace unos años, ahora mismo, podíamos hacer como dos o tres discos con ello, ¿no? Nuestra política no es oponernos y que intentar querer vivir en lo que fue el pasado, ¿no? Todo lo contrario, las cosas están cambiando, son así. Y ahora mismo, si 100.000 copias es un éxito, vamos, lo firmamos ya, la herramienta es perfecta, ¿no? Es supernovedosa, es futurista. Lo que pasa es que yo creo que necesita una pequeña legislación. Pasaron los años, se hizo un hombre respetado, su mundo centrado en la familia y el trabajo. No se volvió a acordar de ese triste cumpleaños. Nuestra presentación así en Madrid fue en la Sala del Sol, ahí en la calle Jardines, y fuimos, bueno, pues para nosotros fue una noche súper mágica, luna llena, presentamos el videoclip, fue el 12 de marzo del 84. Y luego, pues a partir de ahí, pues hemos aprendido sobre el escenario, ¿no? Aprendimos una cosa muy importante en el primer concierto, que fue que luego, Hombre en País, la tenemos que cantar la última. Moriremos con las botas puestas, yo creo. No, como decía un músico, ¿eh? Tú imagínate empezar ahora a trabajar. No, no creo que nadie nos emplee, tal y como están las cosas. Bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora, pero bueno, aquí en el referente tendrás más noticias nuestras. Y ya sabes, el fin siempre es un comienzo. Todo esto en vinilo, ¿eh? Y sin móvil. Y sin móvil.